bienvenido a comentarios y reacciones del episodio de star wars este 4 de mayo que pasó may de for be with you estamos aquí con adam driver ah imagínate qué chingos sería no si me gustaría pero no estamos con jorge rodallegas es metro man hola ciudadano promedio porque los quefedeños ya te conocen como metro más está bien vergas agradezco que haya inventado ese pedo estaba muerto risa con los con los memes de metro man ahí hubo un comentario donde te pusieron te amo metro más y le contesté gracias ciudadano promedio y aquí estamos porque hubo muchas reacciones muchos comentarios acerca de star wars y que estuvo bien bonito porque cayó exactamente el 4 de mayo y escándalo es el salmochi del cotorreo también estás trayendo una star wars o esa no discutamos no discutamos porque después de la primera discusión hay muchas más hoy terminamos es más ya no te amo ya te pedí perdón y no me quieres perdonar que quieres que yo haga que me quede que me vaya porque no puedes evitar ya pues ya no sé ya hasta ahí me sé yo güey hasta donde cantaste tú hasta yo la quiera es más la amo que es esto la ñeroteca nacional no 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 vamos a ponernos serios porque no estamos tan culeros vamos a ponernos serios porque dart boss ya son los rockeros que se crean rancheros no los de los ñeromecos oye chicos güey saludos a la ñeroteca son tus amigos borre no hables así de ellos que eres un ejemplo a seguir borre así que nos queremos mucho saludos a los ñerotecos güey este salimos a la ñeroteca yes al julio al pepe y al adrián a la mayela a los demás a gerardo a los demás no se acordaba y los demás ya como mero ya todo el crow salimos al cruz el crow el crow el ñeroteco el ñero crew va vamos con los comentarios dice Diego Rivera aquí un uwarzi de esos súper ñoños solo para decir que llevaba rato queriendo que hablaran del tema y me fascinó el capítulo yes debo admitir que cuando veo borre con sus lentes sentí el verdadero terror pero no fue el caso Rodallegas es un crack los capítulos con él son de lo mejor pues data nada más para mencionar un datillo cuando Jorge dijo que las naves de los rebeldes son viejas es porque efectivamente ellos robaban naves viejas al imperio para armar su flota esto se ve en la serie animada de Rebels ah que chingado ya claro es como la única explicación que hay pero por ejemplo se ve en la serie de Rebels pero la serie de Rebels es mucho después entonces es como ir tapando hoyos que abriste antes con cosas nuevas ¿no? es así como es lo que decían hicieron toda una película para tapar un agujero en la trama es un universo demasiado extenso la neta güey el de Star Wars ¿no? o sea sí, sí, claro chingos de especies, chingos de naves, chingos de armas güey, chingos de todo chingos de morra, chinganas de Star Wars es la razón por la que es la razón por la que Disney elimina gran parte del canon Disney es magia, es diversión no, no porque imagínate que llegas tú como creador y te dicen tienes que hacer una trilogía nueva güey pero para eso tienes que leerte 285 libros tienes que leer un chingo de cómics tienes que ver un chingo de películas y luego después de que leas todo eso escribes güey para que no la cagues en el canon porque nuestros fans te van a odiar si la cagas en el canon entonces ¿qué hace Disney? elimina todos los libros y cómics a la verga dice nada más las películas son canon y ya de aquí empezamos Luke Skywalker este despertó y no tiene piernas Borrán y cuéntanos sí, sí, sí güey este Warsys es el nombre oficial de los fans así como los ringers de Lord of the Rings y los no he oído eso güey, no sé la primera es que escucho Warsys yo también yo también es la primera pero mira, también nos mandó saludos dijo saludos chuborre Luis Anzolo Luis Anzolo y ve diagonal odds 0 2 z que la fuerza los acompañe siempre la fuerza los acompaña también a usted también y con tu espíritu y con tu espíritu el voz saludos carnal dice Janet de la Rosa dato curioso George Lucas fue vecino del director David Fincher así que le dio oportunidad a Fincher a que trabajara en uno de los episodios y Fincher se empezó a abrir camino en el cine órale pues algo más que hay que agradecerle a George Lucas aparte de la maravillosa saga ¿cuál es hace David Fincher? David Fincher es el de Seven ok The Game Alien 3 ¿qué fue de ellos de David Fincher? porque es de mis directoras favoritas Fight Club hizo Fight Club que es mi película favorita y así nos vamos ha hecho un chas un chingo de directora dirigido un chingo pues era fue el que hizo este también Mindhunter recientemente Mindhunter claro Gone Girl hizo The Girl with the Dragon Tattoo hizo la película de Facebook Social Network es un director chingón es de los directores chingones de Hollywood hizo la de Benjamin Button le gusta trabajar con Brad Pitt sí digo todo el mundo de repente la caga en su carrera pero bueno sí nada como la de este Robin Williams que también es así como Benjamin Button Jack sí nada como Jack qué peliculaza ok dice o Simple Jack no Simple Jack era otro dice Daza Cortés Flores hola Luis Skywalker Borrehuaca Emperaboz y Lord Rodallegas este fue mi episodio favorito Star Wars es una de mis franquicias favoritas al menos del episodio 1 al 6 la trilogía de Disney nunca existió uno de los datos más tristes de David Prowse es que él tenía prohibido asistir a las convenciones oficiales de Star Wars por la pelea de egos que tenía con Lucas la princesa Fisher ya sé que no se llama así pero es de cariño murió en las mismas fechas que Rogue One estaba en cines la verdad sí lloré cuando vi que la princesa salía al final de la película y lloré aún más cuando vi que le dedicaron la película y sí como dice Borrehuaca muchos de los actores originales ya no están en este plano de la fuerza y ya por último ahora sí se los juro la duda de Jorge por el especial de navidad en esa galaxia celebran el día de la vida algo parecido a navidad pero al parecer esa galaxia no es muy lejana pero ese dato lo dejo para el capítulo de E.T. ah cabrón es que sí sale E.T. güey en Star Wars en las precuelas en un congreso ¿no? en las precuelas cuando sale la república también en la como la 2 en el senado ¿no? sí es en el senado ajá en las precuelas de la república ajá ok ok las precuelas ajá y sale senado a la república es exagísima legislatura pero no era de la república ya ya rinx sale salen así como que en una de las tomas sale así como en los pods un los los E.T.s de la raza de E.T. ahorita que dijiste senado de la república o Star Wars es puro pedo político ¿no? o sea sí el ataque de los clones es este político es drama político pues eso a mí me gustó porque está Chayron güey el pedo güey está Chayron sí 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 o sea es que te explican en las precuelas como es que Palpatine termina siendo el emperador que vemos en las de las que hablamos ajá entonces como lo logra pues es creando la necesidad de tener más fuerza fucking Jar Jar Binks creando esta parte que somos como los separatistas con Count Dooku güey eso que es madre güey Jar Jar Binks es tribilingüe ¿no? o sea totalmente güey camina habla y se ve como tribilingüe ese güey hay un meme güey de la nueva película donde de tribilín donde tribilín es Han Solo y Max su hijo Max es este Kylo y está esta escena así donde no hijo yo te quiero y la chingada yo te quiero y luego Max lo atraviesa con el láser güey y cuando se cae güey dice está gracioso dice gracias si tomaron este comentario en cuenta los amos saludos a toda la banda de producciones sin contexto gracias gracias por saludos we love you too si los amamos dice Arely les ama apenas lo estoy viendo pero según yo jajaja no mencionaron que Mark Hamill Carrie Fisher y James Earl la voz de Darth Vader salieron en algunos capítulos de The Big Bang Theory sorry sorry pero no soy muy fan de Star Wars es el único dato curioso que sé saludos y gracias por hacer mis martes divertidos que emoción se agregan en mi comentario emoción emocionate emocionate pero salen o sea salen como ellos mismos ¿no? creo sí pero bueno así como tú no eres muy fan de Star Wars yo no soy muy fan de The Big Bang Theory tampoco no ni yo creo que salió un pedo no era se decía enemigo de Sheldon ¿no? algo así ¿quién? Mark Hamill ¿en serio? creo que sí alguien puso creo en un comentario en algún lado vi que uno de ellos termina hasta siendo como que el que oficia la boda de Sheldon es que luego se convirtió como que empezó bien y luego ya fue así como ya se sentía como me sentía como ofendido no sé mira we como que me explotaban explotaban mi condición de geek no me gusta ver no me gusta ver que los nerds les va bien o sea ¿qué? sí sí como que no no es cierto o sea bueno a salvo de uno o dos que conozco pero pero creo que todos tus amigos son nerds sí pero es que ese es un otro nivel ¿no? así de oh soy astrofísico yo soy maestro del pinche no es cierto we Sheldon terminan de jandarlos a todo el pinche día jugando Warcraft eso es lo que hacían esos weyes hasta que les pusieron morras en la serie mejor para sí es que creo que ese también fue un cambio en esa serie no wey agregaron mucho elenco de repente así no que sean morras agregaron mucho metieron mucho elenco wey y creo que el pedo que querían lograr era algo así como Friends y se fue totalmente a otro lado acá supongo que están llorando en sus camas de dinero ajá todos especialmente el creador sí pues sí pero nos acabamos de echar otro fandom no además fue una opinión ¿no? así de la serie de Big Bang Theory a los a los a los Big Bangers a los Big Bangers los Big Bangers un saludo a los Big Bangers no dejen de vivir que fue a los Big Gang Bangers esos son los fans de sangre por sangre y ya ya dice está spoilerándonos este wey ah pero no si es cierto viajé en el tiempo muchachos dice Gilda Barba soy de la generación de Star Wars nací en los 70's y por supuesto soy super fan que culero lo que le sucedió a David Prowse no sabía ese lado oscuro de la historia aparentemente no está tan oscura su historia como el humor que hicimos alrededor de esa historia pero bueno dice coleccionó autógrafos y después de escuchar el episodio corría a checarme autógrafo y al menos si está firmado por Dave Prowse chingón ya le tocaba una ¿no? sí de rata mandamos una foto de nuestros autógrafos ay wey oye que chingón que tiene un autógrafo del wey que nada más caminaba y cargaba ¿no? sí no te creas no que chingón que chingón dice gracias por el episodio quedó muy chido y con el invitado super ay muchas gracias es metro pues chingón muchas gracias por escucharnos y asegúrate que haya sido ese wey el que te firmó porque capaz tenían otro wey para firmar autógrafos también tenía prohibido firmar wey es pedo wey dice brian alexander que genial episodio de que fd aún recuerdo cuando de morrito me llevó mi papá para ver el episodio 1 hasta me compró un sable de luz y no sabía que pedo luego se convirtió en una de mis sagas favoritas y la música de todas las pelis es espectacular la risa de mark hamill como joker le tengo en mi celular como ringtone ah cabrón saludos y si es que si está cabrona no wey también en el doblaje latino es bueno wey el vato que lo hace el doblaje no si si wey no me acuerdo de verlo de ver la versión latina pero si lo hace bien wey lo hace muy bien wey también y también es una risa bien así o sea no a que pena es una buena risa creo que cuando anuncian que este wey que se murió que pedo Luisardo pues puse la porque está Alex Luthor si ese es super hermano wow super vergas super vergas si cuando anuncian que Heath Ledger iba a ser el guasón mucha gente estaba así como de no wey que sea marjano querían que fuera marjano porque marjano le había hecho como que todo el doblaje casi todas las veces que había sido joker y querían que fuera él porque aparte y cayó zicos este wey si nadie creíamos en Heath Ledger yo era de los que dijeron ah no mames como va a ser ese wey es un pendejo y ándele wey pero había hecho puros como romcoms entonces no teníamos ay no es cierto wey esta Lord of Doctown también es acá como andaba de pinche orco ahí wey si si cierto es cierto que fue antes o sea la neta es que esa no la vi creo que creo que si tiene un chingo wey pero también tenía un repertorio pero su fama era como de niño bonito ajá si era de niño bonito ajá y esperemos que le vaya mejor en su carrera jajajaja ¿qué fue de Heath Ledger? jajajaja 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 recuerden no combinar cocaína con heroína jajajaja ni juntarse con ni viagra con heroína ni juntarse con una gemela also jajajajaja jajajaja jajajaja por supuesto híjole este nomás la despedida de este comentario creo que pasó a perjudicar a Jorge porque dice saludos al Jorge Roda Jar Jar Pinks ah no mames no no mames yo no te saludo fíjate el Roda Gaylord jajajaja obi bosque no vi borrebaca y Luisito random access memory borrebaca vete a la mente borrebaca ¿ves? ¿qué me estás tratando de decir cabrón? no 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 es más ya no leas el resto de ese comentario ya se acabó ¿a mí qué me dijo vos? a ti a mí nos fue bien yo fui obi bosque no vi tú fuiste Luisit ah ok no güey alguien di bueno te creas no voy a decir porque a lo mejor no trae el boss si no lo trae la digo dice José Rosales me gustó mucho ya no soy fan pero yo no soy fan perdón pero las disfruté bastante apenas el año pasado miré los episodios 1, 2 y 3 la única la última sí me decepcionó un poco especialmente el final posdata el borre se mamó con la descripción de Citripio más bien describió a Luis Citripio los amo un beso en el lado oscuro wow güey podrías resolver el código Da Vinci güey oh alguien entendió el chiste sí besitos en el lado oscuro también los episodios 1, 2 y 3 pues el tercero es el que a mí sí me gusta el final no está chido ¿cómo no güey? ¿cuál es el final? ¿dónde lo desmadran al lado del nooo? ¿eso? ah sí donde lo desmadran la lava ese es el final es que se acaba cuando lo convierten en Darth Vader y se baja y está nooo nooo ajá muy culero está culero como grita no me acuerdo pero en general la película está chida es de las chidas sí güey y aquí también cuando se muere se llama Luke pues está como que te da ese oh no mames así pasó pero es que lo que yo no entiendo de los fans de intensos de todas esas películas güey que hay que digo pues está chida güey y eso no no es que la verga güey y mira carnal está bien porque los fans de esas cosas no entienden que ya no son el target entonces está bien güey es que también hay gente el problema siempre son los puristas sí güey es que mira vamos a ser realistas estas películas están hechas para que los niños compren juguetes punto güey entonces no te va a gustar a ti porque eres un adulto güey tú no compras juguetes bueno yo sí compro juguetes no ve la máscara que traía no pero a ver por ejemplo hubo un chingo de pedo con episodio 8 la de Rainn Wilson porque el güey decide moverse un chingo de lo establecido y hacer su propio pedo y decir güey voy a hacer mi propio Star Wars y vamos a llevárnoslo en otra dirección güey me mamó esa película yo soy de los que sí soy fan de la de Rainn Wilson Johnson episodio 8 Rainn Wilson es Dwight sí cierto Rainn Johnson ¿cuál es el 7 el de Rogue? no es que están como divididos no Rogue One no es parte del no es parte del universo la 7 es la que es la de las Jedi las Jedi que es básicamente la 4 otra vez ok güey sí la 7 es la 4 otra vez y luego la 8 este güey hizo su pedo de hecho desmadró mucho de lo que había dejado encaminado J.J. Abrams porque le dieron libertad dijo ah chinga tu madre esto está bien aburrido J.J. Abrams en Star Trek ajá hizo Star Trek y lo hizo episodio 7 y este güey hizo episodio 8 así y luego se enojaron pero tiene unas escenas maravillosas cabrón es que no he visto esa güey fíjate creo que es la única que no he visto de las nuevas güey a mí me da eso así como de ok este güey está como planteando un futuro para Star Wars la última es Rise of Skywalker ajá esa es la esa la fui a ver al cine con mi señora que todavía va a haber más ¿no? va a haber episodio hasta 12 algo así del universo pero según esto ya la saga Skywalker ya ya ok ya ya que es lo que quería hacer justo este güey Rain Johnson es lo que es lo que quiso hacer y pues todo el mundo se quejó y lo vio y no no ¿cómo puede ser? ¿qué hizo eso? pues es que siento que o sea eres fan de algo pues ese algo así se fue güey o sea ni modo güey o sea creo que llegan al punto de de creerse mejores que los escritores y que los mismos creadores de del contenido y es lo que te decía que hubiera pasado si hubieran dejado todo el canon que existía hubiera sido aún peor porque es así como güey pues sí güey disfrútalo te están dando un chingo de contenido güey a ver para cerrar este punto calificación Jorge que le das a las nuevas películas de que son o sea parte de Star Wars ok a ver es que también en general güey tengo que decir un pedo muy real un pedo muy real a mí sí me gustaron güey las tres ok la neta güey like pero yo soy yo soy súper como me transformo en niño cuando veo esas madres para mí Star Wars es mucho mi infancia es visitar es turistear mi infancia y entonces Goku chiquito ajá entonces la nostalgia y todo eso viene a mí y yo las disfruto como niño güey no me pongo a a desmenuzarlas ajá como otros fans que no no mames es que es una copia de ellas güey yo me siento la disfruto me pone chiquita la piel por ejemplo mi morra güey es acá medio no es fan fan así que es medio fan ajá y se me hizo bien cura güey cuando vimos la última la de Rise of Rise of the Skywalker ajá bueno seguramente a ver qué era el resto de tal pues no güey yo quería ver qué estaba pasando bueno la última la última tiene muchas cosas que no soy muy fan pero en general respeto y como decía Luis pues para allá se fue ya se acabó la saga y así se acaba y me pudo haber no gustado no gustado yo no la hice y está bien pero respetas ese jale ajá respeto el jale y lo disfrutas el proceso y lo disfruto en el momento en el momento lo disfruto me pongo chinito aplaudo cuando se acaba bueno no aplaudo en el cine que por favor no hagas eso en mi mente en mi mente y este no ustedes lo aplauden bueno en las premier la gente aplaude sí yo sé que la gente solo espero que tú no seas eso no 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 ok en la premier la gente aplaude también aplaude es cuando Yoda le parte a su madre tenemos un video de la premier en cine doble de metromana aplaude llorando güey no se crean si quieren aplaudir aplaudan pues sí yo lloré con la de Avengers Endgame yo lloré con pinche la de ah pues cuando Captain America agarra el el martillo tan 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 que lo acaban de sacar ahora en el trailer bueno ya sacaron un póster ¿no? de la máscara de Capitán América con joyas del infinito y el marro de Thor algo así o es un fake póster no sé güey pero estamos yendo totalmente a otro pedo no sé güey conclusión hagan lo que quieran siguen siendo propiedades de Disney vamos a que sigue hagan lo que quieran en el cine apaguen su celular güey no fumen y no lleven niños chiquitos no lleven niños chiquitos es una función para adultos y no se pasen de verga güey no se paren tanto güey mantengan su cubrebocas puestos y me dejen condones tirados a menos que compran cosas de la dulcería dice coman hot dogs güey también buenos güey sí está bueno ok las papas de ahorita están bien chidas están mejor las que Takis ok ok la verga dice Javier y Jarluna ahí les va un dato bien chingón que mucha gente no conoce porque las películas son en episodios realmente originalmente en los primeros borradores del guión de Star Wars el nombre que se planeaba manejar para la película era de The Adventures of Luke Starkiller A Staking from the Journal of the Wheels Saga 1 The Star Wars en la mitología de George Lucas los Wheels son de los seres sensibles a la fuerza más antiguos que se conocen ellos mantenían un diario donde plasmaban todos los sucesos que marcarían la historia de toda la galaxia de ahí la división de las películas en episodios lo que quiere decir que en cada película se nos muestran los hechos narrados y o escritos por los Wheels y la historia de los Skywalker fue contada a uno de los Wheels por nadie más y nadie menos que R2-D2 mames es como los Eternals es lo que les decía como que todo iba en los ojos de R2-D2 porque es que el cómic está bien cabrón porque ¿sigue saliendo Arturito en la última en Rise of Skywalker? sí tiene un papel sí sale pero tiene un papel súper pequeño ok está ahí como pues ves Arturito se lo inventó porque no estuvo ahí y por eso salió culero al final estuvo encerrado en un cuarto no pues el último ya estaba yo ahí valiendo verga ya las adicciones bien cabrón oye las últimas ya no sé si BB-8 se llama Bebocho en español Bebocho Bebocho ¿no? ¿qué es el Arturito que rueda? sí sí el Arturito que rueda ya bien señor Luis sí 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 es que te duele la cabeza porque ves el Arturito que rueda y esa pelota de fútbol con cabecita que puede estar viendo al Cocún y esos jueces ay güey y apaga ese Nintendo dice Blanca Cárdenas tengo una anécdota poco chistosa un poco chistosa que todavía recordamos yo y mis hermanos cuando salió el episodio 1 fuimos al cine todos los primos mayores y mis tíos entraron a ver la momia y nosotros Star Wars episodio 1 mi papá y mis hermanos ya habíamos visto la trilogía que pasaban por el canal 5 todo iba muy bien y ya casi al final una de mis primas comenzó a agarse por las palomitas el caso es que nos tuvimos que salir antes del final y siempre decimos como burla que por su culpa no terminamos la película pero vimos el final de la momia me tocó la segunda trilogía pero mi favorita es el episodio 3 de la primera todas pero el regreso del Jedi ay güey comas y de gramática de esta última solo el episodio 7 pero de las demás Luke mereció un mejor final se pasaron con Anna Kane y su legado y todo lo que hizo para restaurar la fuerza o de esas películas permiten mi personaje son Luke y Darth Vader ay güey ya no podía con el final del comentario ok bueno pero en conclusión si la momia está bien vergas casi me ahogo pero yo sin palomitas nomás por falta de comas oye güey ahorita que está diciendo eso yo me acuerdo que aquí en Juárez se murió un chavo porque se ahogó con las palomitas Simón va güey o sea fue un caso muy sonado de que no compró soda güey andaba de codo y nadie le dio el bato no se compró su sodita no se compró su refresco valió madre todo fue una campaña de marketing así que rila de hecho después empezó a salir acá un anuncio de si no traes lana para soda no compres palomitas te vas a morir te vas a morir sí porque si era un pedo así de que la o sea la morra no supo qué hacer con su vato y el vato sí se murió güey acá ¿por qué hago bueno en la película ni pedo? se ahogó sí pegando en la pierna ay ya cómo eres ya ves es como se te atura una palomita no? está raro pues no sé qué si haces eso es que te las atragantabas güey es como unos atragantes no lo que están agachando las palomitas es que luego como las la el skin ándale el skin como si te pega en la garganta y es lo que te hace toser y así pero eso ahogarte está como cabrón ¿no? sí pero ese vato se ahogó yo sentí feo porque yo decía yo estaba chico güey y luego yo decía no mames cuando yo era mi morrito te voy a comprar soda también güey ¿no? sí güey pues afortunadamente existe el combo cuates güey el combo cuates te ponen dos sodas y una ajá combo cuates claro güey combo hot dog el crunch el corneto güey sí extraño ir al cine güey ¿no está que sí güey? estás haciendo un chingo de anuncios tengo hambre güey tengo un postre de hambre no se están patrocinando esas marcas güey nope vámonos al siguiente comentario pero recuerden que si quieren pintar su cabello con article libre de ppds 100% vegano en dos presentaciones para que los encuentren en el cine chingonzote simón y que les tengan miedo en el cine si van a ver batman pueden salir idiota dice víctor eduardo martínez ruelas más que datos sobre los actores son datos sobre el episodio 4 de star wars en la versión original del episodio 4 en la escena de la cantina Han Solo es el único que dispara Grido no dispara esto fue editado después para que no se viera como que Leia tenía una relación con un asesino de sangre fría y el otro dato es que Jabba Hutt era humano originalmente nuevamente eso se editó en la parte donde Han Solo camina sobre su cola se verá la edición saludos a Chuborre y a Luis Skywalker bueno de hecho a ver vamos a hablar la escena en la que Han Solo camina por atrás y le pisa la cola no es original en la película en la versión lo que está diciendo eso dijo o sea la editaron y como que se agarraron no 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 nada más la editaron en la versión original del 77 esa escena no existía en los 90s vuelven a estrenar las películas de Star Wars las primeras 4, 5 y 6 con escenas adicionales y entonces meten esa escena pero como exacto Jabba era un ser humano en la escena que grabaron originalmente cuando meten el Jabba CGI lo hacen que le pise la cola porque era la única forma de usar esa escena y ese es uno de los pedos que los fans de Star Wars tienen con George Lucas como por explotar fue cambiando las películas que no deja en paz su creación exacto no deja la creación en paz y las ha cambiado todo el tiempo al nivel que hay gente que no sabe por ejemplo que esa escena no existía yo no sabía originalmente se quejan no se quejan están chiqui chiqui pero tiempo para qué la pusieron nomás para rellenar pues la verdad es que es un money grab la neta o sea vas a reestrenar las películas y las reestrenas con el pretexto de que tienen escenas nuevas y entonces usas y la escena nueva es un pie caminando eran deleted scenes entonces la escena era Han Solo tiene una conversación con Jabba en donde Jabba le está diciendo güey nos debes un chingo de lana qué pedo cuándo vas a pagar y blablabla y entonces el güey pasaba por atrás de él pero como era un güey y como esa escena no la usaron cuando hicieron la 3 metieron a Jabba que es esta cosa de oye a mí entonces güey cuando la vuelves a lanzar como ya hiciste la 3 donde es esa cosa entonces para usar esa escena tienes que poner en CGI esa cosa o sea Jabba no salía en la 1 no salía pero lo grabaron como humano entonces lo quitaron y Jabba salía hasta la 3 no salía en general ajá hasta la 3 pero grabaron una escena donde si era un humano ok entonces cuando las quieren reutilizar tienen el deleted scene pero es un humano entonces arriba de ese humano ponen a un Jabba de HUD y como le pasaba por atrás pues le pisa la cola gente de George Lucas usando este de open mic güey el cine güey ay cabrón voy a pulir mi película de hecho hay una versión en donde los los force ghosts este Darth Vader ya es el güey que hizo Anakin Anakin en las primeras 3 ah si y ese tipo de cosas es así como uno de los quejas más grandes de los fans deja de moverle a la película que yo amo desde niño güey porque ya no se parece de tanto si esta escena donde Luke acá está viendo bien grifo el bosque y al final y yo ve a su al Yoda a Obi-Wan si me acuerdo haber visto así cabrón ya es el Anakin acá ajá exacto y ya ponen el Anakin joven en vez del señor al que le quitan el casco dice Emma ese casca mi nivel de fan es como el de Jorge Rodallegas intenso para los demás somos muy fan pero para los geeks hoy tú que vas a saber de Star Wars chamaca pendeja si güey para mi eres muy fan Jorge si si también para mi güey pero es porque no son tan intensos porque no son tan intensos yo conozco fans más intensos que Jorge si claro por ejemplo ahorita hay mil fans que cuando vean esto me van a odiar por lo si me imaginé que güey cabrón que el fofo pinche saludos al fofo pinche fofo ay safo fofo fofo ay que fofo fue el que nos mandó los saludos de Pato Machete y de este cross ¿cómo se llama? ah ese güey Tony cross ah no un cross que no vale madre ah ah si el baterista de esa banda el cross ex baterista el cross cross no mames eso es una mamada si no no yo no leí un solo puto libro de Star Wars tiempo los libros son las películas o son novelas no 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 son novelas basadas en el universo son como cómics que extendían en una forma loca fíjate es que no no hay unos hay novelas hay novelas es que si son bien intensos los fans hay güeyes que hasta hacen sus propias películas así como que que ellos mismos quieren como que meter en el universo después del capítulo que este eh Todd Todd Topher Grace Topher Grace él reditó las precuelas que reditó las precuelas ajá las hizo una sola película las tres y todo el mundo dice que está bien vergas y que así debió haber salido que es Eric Foreman Eric Foreman hablamos de él en That's Any Show o Venom o Venom o Venom en la peor adaptación de Venom peor casting de la historia a mí sí me gustó jókele pues sí te gusta panda toma un pedazo de caca ay que rico Depende de quién es Estefany Viga Mi mejor amigo de la secundaria se llamaba Arturo Un día me invitó a su casa Y estaba lleno de figuras de acción de Star Wars Incluso su teléfono de casa era un Arturito Comprendí desde ese momento Muchas cosas, no me pregunten cómo se llamaba Su hermana Yo quiero saber cómo se llamaba su hermana Leia ¿Cómo se llama tu carnal? Leia Flood Twist Darweider Darjuana ¿Cómo se llamaba en España este güey? Cipriano Siriaco La hermana es Siriaco Obviamente Esta va tu hermana Java Iwoka Anakino Yarjulia Chubaca La pobre morra Chale güey Yo creo Leia ¿no? Dinos ya nos dejaste con la pinche duda Sí Dinos güey No mames Comenta en este video Lo vamos a buscar Ajá Dice Sadani Huerta Saludos quefedeños ¿Sabían que aparte Flash Gordon Star Wars Tiene influencia de Samuráis El viejo este y el medievo? Eso sí me la sabía Lo mejor es el sonido de Chewbacca Al unir el sonido de oso León Tejón Foca Hay gente que creo que había meditado el sonido Sí, sí, sí O pudieron haber contratado al Borre El solo puede Sin tener que un personaje Animales Es que tengo un chiste en mi stand-up de eso Pero recuerda que regresen los shows Vayan a verlo Sí Véanlo Verder eso Borre haciéndolo así Vale el precio del boleto Ese chiste es de los mejores del Borre Dice ¿Recuerdan la mítica escena Donde Han Solo y Luke Skywalker Starkiller Iba a ser el episodio original El apellido original, perdón Donde reciben un premio Por destruir la primer Death Star Pues a Chewbacca le otorgaron La misma medalla Pero en una ceremonia privada Ya que estaba cumpliendo Con la tradición Deuda de vida Con su mejor amigo Han Dice que los enemigos naturales De los Wookiees Son parientes de Reptilolord Los Trandoshanos Ah, cabrón No entendí ni madres Yo tampoco, güey Ahí explico Mira, por eso mi morra me dice Busca las especies Por eso, güey Por eso, güey May the fourth be with you Los Wookiees Son los Chewbaccas Simón Que viven en un planeta Que se llama Kashyyyk Simón, ok Ok, entonces, bueno Ahí mencionó Si tú le ayudas a uno El güey te Está contigo el resto de tu vida No, quién sabe Que ahí tiene que ver Con la relación De hecho, lo explican En la película de Han Solo En la película de Han Solo Explican ese pedo Porque Han Solo libera Chewbacca Y es cuando se conocen Y blala Bueno Entonces, por eso tienen deuda Pero esa explicación Es de esas explicaciones A posteriori De sucesos Que no nos explicábamos A ver, Timo ¿Pero qué se están explicando? Cuando les dan la medalla A Chewbacca Cuando les dan la medalla Al final de la película Chewbacca no trae medalla Y todo el mundo decía ¿Por qué a Chewbacca no le dieron medalla, mamón? O sea, ¿por qué nada más Traen medalla Han Solo Y Luke? Y Chewbacca está parado ahí Como pendejo sin medalla O sea, aunque sea como un animal espacial Pues merece respeto Merece respeto Que no tenga medalla de racismo Decíamos todos los fans Entonces, viene esa explicación Que acaba de decirnos la fan Que es así como de Ah, ok, una ceremonia privada Y bla, bla, bla Que no se vio en ningún lado Y que es Make the universe Wookie again Güey, tan fácil que Que hubiera sido decir Que no, es que sí Pero por el pelo no se veía, güey Wookie life matter Ah, ok, bueno Ok Ajá No, pero es porque Estaba en deuda con Han Y él ayudó a Han No, no hizo nada Es una buena explicación, güey Para decir, güey, la cagué Es, sí, es como que Chewbacca me cae en los huevos, ¿no? Así de George Es como si ahorita la cagas En este episodio Y luego haces otro video después Que explica por qué la cagaste Reacciones al reacciones Y comentarios Exacto Y le llamas episodio Perdido De verdad Yo no le quería decir Chocoflan Una disculpa Haz de cuenta así Haz de cuenta así Dice Alan Castillo Hola, unos datos extras Bueno, viene aquí también Lo de Carrie Fisher y James Earl Jones Salieron en Big Bang Theory Cuando Sheldon quiere hacer Su propia convención Estalquea a James Earl Jones Y resulta que es Al menos en la serie Un tipo súper cool Juntos se van a varios sitios Donde se la pasan súper chido Y en uno de esos paseos Van y hacen la típica broma De tocar el timbre El cual resulta ser La propiedad de Carrie Fisher Como ya dijo el Luis Spoiler Spoiler alert Si no han visto Mandalorian Brínquense 30 segundos 45 segundos Déjame voy Déjame voy Déjame voy Ya lo vi Ya lo escuchaste en el episodio Ah, ok Ok, ok Eh Luke sale al final De la segunda temporada De Mandalorian Esta participación Fue tan bien guardada Y oculta Que nadie Ni siquiera la gran mayoría Del staff Y actores de la producción Sabían Mark Hamill contó Que este cameo Fue uno de los mejores secretos Que se lograron guardar Hasta que salió el capítulo Si se digitalizó El rostro de Mark Por si tenían el pendiente Dato extra Sebastián Stan El actual soldado del invierno Ha dicho que interpretaría Luke Skywalker Solo si Mark Hamill Está de acuerdo Wow Sebastián Le vale verga Tú intérpretalo A los que no le vale verga Es a los fans No, yo No, un chingo de gente Ha dicho que sí Yo como fans Se parece un huevo Se han puesto Y aparte Luego es más creepy Ver como esa versión Como O sea, la tecnología está ahí Pero no está tan ahí ¿Simón? Sí O sea, verlo Todavía se ve raro Si se nota que no Es real Su cara Y sí Lo puso en Twitter Mark Hamill Lo tuiteó Ese pedo Que dice este güey No mames Por fin hoy Salió este gran secreto Que recordamos Por un chingo de tiempo Y batalló un chingo Pero lo tuiteó Ajá Pero no contaban Con que Luisardo Iba a venir aquí A cagar la verga Con el fin No te creas güey Ya hay un chingo de tiempo Que está Mandalorian Ya es culpa de Si no lo has visto Es porque No te interesa tanto ¿Sabes? Exactamente Yo estoy ahí güey O porque no tienes lana Para Disney Plus Si no le salen a la piratería Bueno Yo no tengo tiempo güey Es otra cosa No no tú Pero yo digo en general Los fans a lo mejor No tienen lana Para Disney Plus Y a lo mejor este No merecen ser fans Autocomers Pues no alimenten a sus hijos Por ver Star Wars ¿Qué pedo con Disney Plus güey? ¿Tú le puedes cambiar los subtítulos Y todo ese pedo En tu Smart TV güey? Sí ¿Tú no? No güey No me sale la opción güey Es que no la tiene ahí Por ejemplo En mi control güey Le tienes que En el control Le tienes que picar A la opción de Menú Bueno De configuración güey Ok No te sale En settings acá En settings Ahí dentro de Disney Plus No según yo Si sale abajo Bueno en mi tele Es que depende Es interesantísimo El soporte técnico En que fue de ellos Bueno Ahí habrá que moquearles Habrá que moquearles Veremos ahí Pal Patreon Vamos a cerrar Con el último apodo Que le pusieron a Luis A ver Este no sé si es el que decía Jorge no Pero se lo vengo a comentar Que el nuevo apodo Para Luisardo Es Luis Arturito Ese era Es el mejor güey Luis Artudito Yes Está buenísimo Es de barrio No Para él pusieron En el grupo de fans Un video que decía Arturito es grosero ¿No lo vieron? No No güey Está bien chido Sí Bueno Ay güey Ah vi el de ¿Ya te habló la abogada? ¿Cuál abogada? La que traigo colgada La que traigo colgada Y muchas gracias A todos los que pusieron ahí Fotos de sus cuartos Con un chingo de De mercancía O de productos De muñequitos Figuras de acción Muchas gracias al chavo Que suyó la foto De su mamá vestida De Ah lo vi Sí ¿De qué? Es que hay una señora Que es fan de nosotros Que es mamá de un quefedeño Ok Una de las señoras quefedeña también Ya nos habían puesto Hay un No me acuerdo en qué episodio Que a la señora le gustaba mucho ¿Y se le cojo princesa a ella? ¿Acá en bikini? No No ¿Cómo si? Darkseed En bikini Oh qué chido güey Sí güey Pero nos puso ahí Y que cuando vayamos Invítanos a comer Eso puso güey Que cuando vayamos al Estado de México Por allá Es que yo siempre le digo a las mamás Que nos invitan a comer Porque cocinan rico ¿No? Las mamás siempre cocinan rico Señora Sí saludos Iremos ahí a su casa Sí puso también Que fue a ver la película Con su novio Que ahora es su esposo Ah sí cierto La dos Bueno la episodio cinco Que es mi favorita El imperio contratable Y ahora son esposos Mamón Y ahora son esposos Fuck güey Qué chingón güey Sí 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 Saludos Yo puedo decir güey Que yo me casé con Spider-Man Este Bueno hice novia a mi morra güey A mi mujer Con Spider-Man Far From Home Ajá Y la ojete güey Todavía en el cine me preguntó Sí me dijiste bien Que si éramos novios ¿verdad? Y yo sí güey Si te pregunté bien Ah bueno Si te compré soda ¿no? No es que también Yo me pasé de verga güey Estábamos acá Ella estaba listando Y estábamos fumando Platicando Y de repente Le dije Ay güey ¿Quieres ser mi morra o qué? Ah Simón Y luego en el cine güey Estabas viendo ya Spider-Man güey Y me dijo así de ¿Sí era neta? ¿Sí era neta? Y lo yo Sí güey No lo hiciste especial güey Lo hiciste como una conversación Así como Ah no pues es que güey Y también así le pedí Que quiera casar conmigo güey Acostado así ¿Quieres casarte conmigo? Sí Arre Muy bonito Love Borra manteniendo Las expectativas de Daniela Bajas Claro Sí Sí No pero el amor es fuerte Así es Y lo que es más fuerte Muy bonito Es la fuerza Para que los acompañe A todos Muchas gracias Esto es que fue de años Metromán Gracias por estar aquí con nosotros Gracias por invitarme como siempre Gracias Un placer estar aquí Y ya pronto Iremos contra otro fandom Para que estés aquí con nosotros Claro Me avisas Estoy muy contento Que este fandom Lo tomó bien Sí Estoy muy contento por eso Este A ver qué tal nos va con Marvel Pero estaría bueno ¿no? Hacer uno de No sé qué ¿Qué fue de Hulk? Uno ¿Qué fue de Hulk? Pero el de la serie Los 70 Sí Sí güey Los primeros Avengers Güey Ah El Thor está bien con él Súper cool Ay el Iron Man Parece un pinche boiler bueno Sí Sí Espantoso ese pedo Los abamos Los queremos un chingo Besitos en lo más oscuro Love you Shit Jobmix Tú Tú ¿Qué es usted live tú? Súper